Los premios otorgados en este programa están avalados por el permiso de la Secretaría de Gobernación número de GRTC diagonal mil doscientos treinta y seis diagonal dos mil veintitrés. Llegó el momento de escuchar lo mejor de la salsa. Solo música perfectamente seleccionada. La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por La Mejor FM noventa y siete punto siete. Salsa y Algo Más No le voy a echar a perder la puntualidad a mi compañero Raciel que está en los controles, Liz está en los teléfonos, Sam está en la producción, el señor Topo en la dirección. Yo soy Alejandro Suárez a cargo de la voz, la producción y la música de este programa Salsa y Algo Más. ¿Y sabe qué? Lo hacemos con muchísimo gusto porque ya sabe. Antes de interrumpirme bellamente, yo sé, yo lo iba a comentar mi querido Raciel, sé que ganó su Cruz Azul, muy bien. El equipo mío creo que empató, la verdad es que no tuve tiempo de, estaba yo trabajando, no tuve tiempo, pero creo que empató hasta donde sé. Pero bueno, como sea, qué bueno que haya ganado su Cruz Azul, eso da estrellitas azules por todo MVS, eso me encanta la idea. 12 con 1, vamos a iniciar este programa 356, hoy día 7 de abril de este 2024 y lo vamos a hacer con el maestro Larry Harlow. Fíjese que se reunió con grandes músicos en el anfiteatro Tito Puente de Puerto Rico en el año 2002, hace 22 años, y salió un concierto que de verdad quiero que disfruten con nosotros. El tema lo grabó originalmente el señor Ismael Miranda con Larry Harlow, pero en esta ocasión, y por eso lo vamos a escuchar, lo cantó Cano Estremera, eso es lo relevante de este disco, vamos a escucharlo. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Abra un paso Caballero, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Vengo a resolver, resolviendo Abra un paso Cosas rica Cosas ricas, ábreme paso Mamá Que yo vengo preparado Con Santa Bárbara a mi lado Con su escudo y con su espada Para librarnos de todo mal Abra un paso Cosas ricas, ábreme paso Que yo vengo bien caliente Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Me gusta, me apetece y me provoca Tú todo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca De otro planeta, el señor Larry Harlow Y en serio, tuvimos la oportunidad cuando En la otra emisora que estaba, cumplimos 10 años al aire En ese entonces vino Larry Harlow Con Ricky González y George O sea, imagínense nada más dos pianistas Dos épocas totalmente diferentes Pero al momento de sonar Era una cosa impresionante Había un lugar allá en Madero En la calle Madero en el centro Y la capacidad máxima había sido 1200 Ese día Fue un, o sea De plano Entraban cinco personas Salían cinco, así La gente estaba Encantada de ver a Larry Harlow Sobre todo que Un señor Bastante Complicado musicalmente Y me refiero en el buen sentido Porque no era fácil entender A Larry Harlow Pero Este clásico que hizo Ismael Miranda Imagínense que Invitó también a Junior González A John Motoro A Primi Cruz Pedro Brühl Al hermano Andy Harlow Adalberto Santiago Jerry Medina Néstor Sánchez Obviamente a Ismael Miranda Genialidad del maestro Larry Harlow Bueno Vamos con más De este Programa Salsa y Algo Más Tenemos ahora Una producción que Trajimos de Puerto Rico Es Junior Ortega Y su orquesta La Señorial Vamos a escuchar Este tema Es de Elio Roca Se llama Te necesito Tanto amor Lo van a recordar Lo van a recordar Porque es un Un clásico De De los años 70 Por ahí Escúchelo A ver qué le parece Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la mejor FM Te necesito Tanto amor Te necesito Como las flores Necesitan agua y luz Como este cielo Necesita las estrellas Como la marca Como la marca que no vive Sin su mar Te necesito Tanto por lo que he sufrido Porque contigo Siento algo cílico Se me escapan los recuerdos De las manos Y a cada instante Te necesito Más y más Te brindaré Por siempre Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Más y Algo Más Las doce del día Con quince minutos Te necesito Tanto amor Original de Elio Roca ¿Le gustó? Una balada De los años 70 Yo recuerdo Que me hacía sufrir Mi hermana Margarita Con su tocadiscos Pequeño Y ponía a Elio Roca Y a Palito Ortega Y todo eso Yo me acuerdo Y decía yo ¿Cuándo se va a acabar Esa canción? Y no se acababa Porque seguía Otro sencillo Y otro más Y otro más Doce del día Quince minutos Vamos ahora Con Guayacán Orquesta Recuerden que Guayacán Está cumpliendo años Obviamente Ya pasó el aniversario Número treinta y cinco Pero Como quedó en pandemia Pues no No se pudo celebrar Y ahora Eligieron México Para celebrar Estos treinta y cinco años Están Las muchachas De la Orquesta Canela Y además El grupo Galé Del maestro Diego Galé Y ya me autorizaron Más boletos Porque tenía yo Pocos Pero ya tengo ahora Más Y hoy En lugar de regalar uno Voy a regalar más de uno Pero siempre sencillo ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacerlo muy fácil Que nos digan Cinco cantantes Que hayan estado Con Guayacán ¿De acuerdo? Que hayan cantado Y grabado Con Guayacán Porque no se vale No Yo un día vi cantando En el parque No, no, no Que tengan disco Grabado con Guayacán Cinco cantantes Y lo envían Al 5580-032-977 Que es el WhatsApp De la mejor Envíalo aquí Y nosotros te podemos Regalar un boleto Recuerda Cinco cantantes Que hayan grabado Con la Orquesta Guayacán No necesariamente Tienen que ser colombianos Porque ha habido Puerto Riqueños Bueno Ya no les doy Más 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 tips ¿De acuerdo? Bueno Si me lo dices Tienes Más de un boleto Esta tarde Hola Buenas tardes Señor Alejandro Suart Un saludo para la familia Ponce de León Urrea Y Ponce de León Lo escucho trabajando Escuchando su programa De salsa Que bueno Mi querido amigo Gustavo Ponce de León Que bueno Saludos también a A George Jorge R15 Saludos Está atento del programa Se fue al fútbol Y después A escuchar salsa Y algo más Que bueno Me da mucho gusto Ahora le toca el turno Justo A la Orquesta Guayacán Y vamos a escuchar Alexis Lozano Dirigiendo y tocando Siempre Muchos instrumentos Con Guayacán Y componiendo Nino Caicedo Cada día Que pasa Te veo más bonita Le doy gracias Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Tu querer Le doy gracias al cielo Por haberme puesto En mi camino Le pido Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Dormir a tu lado Sabiendo que Sueñas Justo en mí Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa Y algo más Cada día que pasa Te veo más bonita Dice Guayacán Recuerda Cinco cantantes Que hayan grabado Con la orquesta Guayacán Y tienes un boleto Para el próximo Veinte de junio En el Auditorio Nacional Y no es cualquier evento Es un evento Colombiano Cien por ciento Guayacán Orquesta Que es la festejada Canela Orquesta Orquesta Canela Perdón ahí Y El maestro Diego Galé Y su grupo Galé Le digo algo Diego que Lo mismo Le produce Al señor Maelo Ruiz Que le produce A Mark Anthony Que lo llaman Para Gloria Estefan O sea Donde quiera anda Y eso no es cualquier cosa El señor es Un gran músico Y vamos a tener La oportunidad de Estar con él Y Los radioescuchas De La Mejor FM Van a tener El chance El único chance De convivir con ellos De estar con ellos Y tener una experiencia Inolvidable Así es de que Atentos por favor Anoche me dieron Este Este saludo En la Catrina Para los inmortales Dani Y el Mike De La Colonia Doctores Desde La Conchita Hasta la fecha Que buena onda Se refieren a un lugar Que había en Bolívar Casi con Fraiser Bando En el centro Donde tocaba Ariel Pérez Eran viernes Nos tocaba Hacer control remoto Desde ahí Desde La Conchita Hace Treinta y tantos años Que barbaridad Daniel ni siquiera Estaba en planes Cuando ya estábamos En el control remoto Doce veinticuatro Vamos ahora con Esta producción De David Atanasio Orquesta Champán De Barrio David Estuvo mucho tiempo Con la orquesta De Tommy Olivencia Y ahora como solista Lanza este tema Y como invitado especial Está Germán Olivera De La Vieja Escuela Se llama este disco Perdón el tema Alejandro Suárez En Salsa Hay algo más Yo aquí esperando Sin desmayar Sabiendo que sería así Esta letra concebí Para poderla cantar Cuando tenga frente a mí A uno de los rumberos Que canta y suenea bueno Con el alma Hay mucho swing Un sonero De La Vieja Escuela Y apoyando Lo que hace La nueva David Se acabó La espera Ese sonero llegó Escúchame que aquí estoy yo Guerrero de mil batallas Nunca tires la coalla Jamás te des por vencido Lo que hemos construido En buenas manos está Continuamos con más de Salsa Hay algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM 97.7 Que rico Escuchar plena Si usted ha ido a Puerto Rico No me dejará mentir En San Juan Bomba y plena Y de verdad No sabe que rico Una parranda Boricua 25 minutos Para la una de la tarde Le damos la bienvenida Tarde Más vale tarde Que nunca Daniel Disculpe usted Pero Ya sabe usted Que está uno aquí Enredado En el tiempo Y veo el reloj Y cada vez me Quiero ir más rápido Anoche Una señora Me dijo que Escuchar Salsa Le cambió la vida Y le digo algo Señora No recuerdo el nombre Le prometí enviar un saludo Pero sinceramente No recuerdo el nombre Pero usted Por favor envíenos un mensaje Y díganos su nombre Para decirlo al aire Por favor Iba con su esposo Y estaban bailando Estaban disfrutando De la salsa Y entonces Quedé de enviarle el saludo Señora Por favor envíeme el nombre Para decirlo al aire Por favor Saludos también A Belén Juárez Que está escuchando este programa Haciendo Las tareas del hogar Muy bien Juárez Qué bueno Que estés con esto Le toca el turno Al señor Al señor Willy Rosario El próximo 27 De este mes De abril Willy Rosario Está cumpliendo 100 años Y en Puerto Rico Se lo van a celebrar Y entonces Nos invitaron Nosotros con mucho gusto Vamos a estar en Puerto Rico Estarán cantando con él Gilberto Santa Rosa Tony Vega Y muchos artistas más De hecho Un día antes Hay un baile Con Don Periñón Perdón Es el aniversario De Pete Periñón 10 años Y va a estar el papá Don Periñón Y muchos invitados Entonces Ese fin de semana Borinquen va a estar Como siempre Calientito de salsa Y algo más Gracias Y Willy Rosario Le mandamos un abrazo 100 años Se dice fácil Pero imagínese Nada más 100 años Felicidades Willy Lo escuchamos Con el tema Lluvia Alejandro Soar En salsa Hay algo más La esperé La esperé Del parque Que unió Nuestro amor Más el cielo Ya se transformaba En sombras cargadas De un llanto Burlón Solo lluvia Me trajo La tarde Solo lluvia Tristeza y dolor Lluvia Tu quejas Del cielo Alejandro Soar En salsa Hay algo más Por la mejor FM Cuánto he sufrido Y cuánto he llorado Un día me dijeron Que si regalaba Boletos De Guayacán Hiciera preguntas De Guayacán Les he pedido Que me digan Cinco Nombres De cantantes Que hayan grabado Con Guayacán Y han llegado Muchísimos Y no No le dan O sea Dan dos Que sí Dos no Tres sí O sea A ver Le voy a Les voy a ayudar Con uno Que es Muy conocido Por todos Se llama Charlie ¿Sí? ¿Sí o no? Charlie Sa Que después De cantar En Guayacán Se convirtió En un bolerista Empezó a hacer Temas con tríos Y le fue muy bien A Charlie Sa Ahí ya les Ayudé con uno Y se vale Pueden empezar La lista Con Charlie Sa Y les faltan Cuatro A ver Quién grabó Torero Con Guayacán Quién grabó Cuando hablan Las miradas O sea Eso está bien fácil Estoy dando Diferentes nombres Para que Tengan El chance Y no me digan Que solo Hago una pregunta De Guayacán Y pido Respuesta De otra cosa ¿No? 20 De junio Guayacán Orquesta Canela Y Galé En el Auditorio Nacional Hoy que quiero Regalar más boletos No me responden Correctamente 16 Y la 1 Vamos a escuchar Al Grupo Galé Rindiendo un tributo Al Gran Combo De Puerto Rico Y le voy a decir algo Cuando los artistas Internacionales Van a Medellín O van a Cali O a Bogotá Justo El maestro Galé Acompaña a todo mundo Por allá Y de verdad Hay videos De artistas Como Ismael Miranda Encantado De estar cantando Con Con Diego Galé Escuchemos pues Este tributo Al Gran Combo De Puerto Rico Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Mar Y gracias al Grupo Galé En nombre De la madre y fiel Y compañeros Del Gran Combo De Puerto Rico Por este bonito Amenaje Que me la melodía A mí Que me la melodía Que vaya a nadar Que me lo dé En vida Uno Ven a Al Gran Combo Hoy le queremos Brincar Como reconocimiento A su labor musical Hoy es el Grupo Galé Con todas sus melodías Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Más música Cisadura Para el bailador Y la traigo yo Represento Con el swing de hoy ¿Dónde me bailes? Cisadura Para el bailador Yo no Represento Con el swing de hoy Mucha gente Lo comenta Que la salsa buena Murió No estoy de acuerdo Con eso Por eso La canto yo Soy digno Representante De la música De hoy No tengo cara Bonita Pero sí Tengo sabor Salsa Dura Para el bailador Continuamos con más de Salsa Y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM 97.7 La una de la tarde Con un minuto Programa 356 De Salsa y Algo Más Hoy 7 de abril Ganadores Para el 20 de junio Auditorio Nacional Orquesta Guayacán Guayacán Orquesta Canela y Galé Son Alfredo Fuentes Y Leticia Galindo Cruz Ellos Ya son Ganadores Tienen boleto sencillo Para el próximo 20 Eso 20 de junio En el Auditorio Nacional Le voy a dar Nombres Para que vea Que se ha habido Muchísimos cantantes Jairo Ruiz Que Falleció En Veracruz Hace Hace tiempo Charlie Sá Que ya lo había dicho Pedro Arroyo Es un boricua Que grabó Con Guayacán Cuando hablan Las miradas Ay, ay, ay Amor Cuando hablan Las miradas Andy Caicedo Que es hijo de Nino John Lozano Carlos Brito Y le puedo decir Varios más Que grabaron Con la orquesta Guayacán Con Guayacán Orquesta Entonces ya Esa pregunta Ya no vale O sea Ya hay ganadores Ya hay respuesta Voy a formular Otra pregunta Para que se ganen ¿Qué le parece? Otras dos personas Boleto individual ¿De acuerdo? Pero espéreme tantito Ahora Antes de ir a corte Escuchamos Salsa dura Leo Pacheco Junior Antes de ir a A corte ¿Verdad señor? Daniel Para que diera tiempo Lo ligamos Si no No da chance Bueno Saludos Miguel Farfán Le mandamos un abrazo A Farfán Que está Escuchando este programa Que bueno Tienes buen gusto Miguel Vamos ahora con La producción de Johnny Polanco Y su conjunto Amistad Amistad Hacia Los Ángeles California El tema es de Ray Ramos O Ray Ramos Como ellos le dicen El título es La Receta El arreglo es de Lucho Cueto Conjunto Amistad De Johnny Polanco Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Por la Mejor FM Si tú sientes una pena Si tú sufres mil dolores Yo tengo una receta Para que tú te mejores Díscate y trate de moda Ponte un perfume oloroso Busca un lugar bien sabroso Que toque Salsa de ahora Viste, vente de moda Ponte un perfume oloroso Así tú olvidas las penas Así olvidas los dolores Si tú sientes una pena Si tú sufres mil dolores Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez Por la Mejor FM La una de la tarde Con ocho minutos Una ocho En Facebook e Instagram Estamos como Arroba la mejor oficial En Twitter O X Arroba la mejor Whatsapp 5580-032-977 Teléfono en cabina 55-52-630-977 En el mundo entero www.lamejor.com.mx Y nosotros estamos como Arroba a Mr. Swart En Twitter e Instagram Y nuestro canal de YouTube Es Alejandro ZU-A-R-T-H Ahí puedes ver y escuchar Todo lo que quieras Estrenos Y si quieres ganar boletos Para muchos eventos También Por favor Tienes que estar En esas redes sociales Esta semana que viene Tenemos para Jaila Tenemos muchas cosas Interesantes Y aquí tengo más A ver Dígame ¿Qué más tengo? Bueno Muchísimas cosas Usted Lo único que tiene que hacer Es sintonizarnos En las redes sociales Y ahí le damos boletos No tengo tiempo De hacerlo todo al aire Porque Solo son dos horas ¿Verdad? Vamos a escuchar A Riberita y su orquesta Noche Caliente Con este tema Te casaste de blanco Oiga Ya tengo el tema El que no puedo estrenar Pero ya lo tengo A ver Mi querido Daniel Vamos a bajar un poquito En este momento no En cuanto esté listo Vamos a bajar El volumen Del fondo Porque Es un preestreno mundial La orquesta Canela Le ha grabado un tema A nuestro país Y de verdad Está muy padre Está bien hecho Todavía no lo puedo tocar Porque no está mezclado Le falta la mezcla final En Un par de días Ya estará listo Y ahora lo vamos a Vamos a poner un poquito Para que ustedes escuchen Lo que ellas hicieron Es la orquesta Canela Un tema dedicado A nuestro país México Y Pues Obviamente Ahora que vengan Para el 20 de junio Lo van a estrenar A nivel mundial En estos días Pero aquí Lo tocarán Y lo cantarán En vivo En cuanto esté Ahí está Tierra de colores De música Y mil amores En cada rincón La gente Regala flores En las calles Brilla el sol Y se baila Con pasión La salsa Que aquí te traigo México De mis amores Tu bandera Tricolor Muestra grandeza Y amor El águila Y la serpiente Luchan siempre Por tu honor Eres tu hermosa nación Alegría Y hecha canción Y yo sé Que se van a quedar Picados Igual que yo Pero No lo puedo dejar Completo Porque no está mezclado Y además Prometí no No tocarlo completo Pero en cuanto esté mezclado Lo vamos a lanzar nosotros Porque es lo más reciente Que tiene la orquesta Canela Y es dedicado a nuestro país Está padrísimo el tema Recorrido por la República Mexicana Por la gastronomía Y pensando En este pueblo Que le ha dado tanto A muchísimos artistas Y Canela Bueno Están agradecidas Con el pueblo mexicano Y así como Guayacán Tiene un tema Para México Y varios Varios grupos Tienen temas Para México En cuanto esté listo Repito Lo Tocaremos Completo Ahora solamente Unos segundos Para que se den Una idea De lo que va a pasar El 20 de junio ¿De acuerdo? Vamos a escuchar A Riverita Y su orquesta Noche Caliente El tema se llama Te casaste De blanco Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Te casaste De blanco Con corona Muy fina Ante Dios Y un presente Ese era yo Con tristeza En mi rostro Y cuando Él te besaba Y aquel cura Dándole la bendición Se terminó Aquel drama Ahora pienso Que estaba equivocado Que ese tiempo Ha separado Lo que sentía Por ti Hoy empieza Un nuevo día Tendré que olvidarte Te casaste Con corona Muy fina Todo para impresionar Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Por la Mejor FM Nuestro Estoy yo En la habitación Hacemos de todo Lloramos de amor La luz apagada Tu aliento Me aliento Ay, qué amor Tu voz murmurando Mi cuerpo sudando Mis labios mojados La noche en mi pecho La noche comienza La una de la tarde Con diecisiete minutos Una diecisiete Vamos a regalar Otros dos boletos Para el veinte de junio En el Auditorio Nacional Treinta y cinco años De la Orquesta Guayacán Orquesta Canela Y el Grupo Galé La pregunta Primera fue de Guayacán Ahora la pregunta Es de Galé Hoy en este programa Tocamos un tema Tributo Al Gran Combo Y uno de los integrantes Del Gran Combo Cantó En ese tributo Díganos cuál es Y facilísimo Se puede ganar un boleto Y asistir con nosotros El próximo Veinte de junio En serio Si usted le pone atención A Salsa y algo más Así Tiene la respuesta ¿De acuerdo? Está muy fácil Cincuenta y cinco Ochenta Cero Treinta y dos Noventa y siete Siete Ese es nuestro WhatsApp Envíalo Y si contestas correctamente Tienes Repito Un boleto Para el Auditorio Nacional Veinte de junio Vamos ahora Con Gumbi Navedo Este tema se llama Hay que saber comenzar Yo pienso que sí Hay que saber comenzar Siempre Es bueno Saber comenzar Alejandro Suárez En Salsa y algo más Creíste cuando empezaste Que podrías terminar Sin pesar ni darte cuenta Que hay que saber comenzar Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Tú ves Tú ves Tú ves Dijiste si no comienzo Creo que llego al final Y el camino era tan largo Que te busciste a pensar Y sin darte cuenta Ves No llegaste a comenzar Y sin darte cuenta Ves No llegaste a comenzar Más salsa Más música Alejandro Suárez En Salsa y algo más Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Yo y mi corazón Ya sabes No nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Y ya ves Le valió cuerno Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No se cago aquí de tonto Bendigando amor La una de la tarde Veintiséis minutos Una veintiséis Escuchamos a Gubi Navedo Invitado especial en la voz Ya lo identificaron José Alberto el Canario Está Raúl Gálimor en el piano También Dante Vargas el gato En la trompeta Es una gran Celebración de la Orquesta Aragón Que recién Bueno no recién Cumplieron ochenta años Y los están festejando Por todos lados Que bueno Que rico Hablando de Festejos Tenemos este año La Guela Guetza Del veintiocho al treinta De julio Vamos al pueblo De Santa María Zompa El viaje incluye México Transportación terrestre Ciudad de México Oaxaca Oaxaca Ciudad de México Dos noches de hotel Tres días en Oaxaca La entrada Obviamente a la Guela Guetza Entonces te tienes que registrar Si te registras Puedes estar con nosotros En Oaxaca Ya lo hemos hecho Este sería el tercero El tercer año Yendo a Oaxaca Y disfrutando Buenas tardes Señor Alejandro Suart Podría mandar un saludo Para los traviesos De Santa Cruz Atizapán Lo estamos escuchando Excelente programa Por su atención Gracias Chucho Como no Chucho Y sus traviesos De allá de Santa Cruz Atizapán Vamos ahora con Un estreno Ya lo hicimos En las redes sociales Pero lo vamos a hacer Al aire El tema se llama Fuera Fuera Es India Y Jacob Forever La producción Es de Sergio George La letra también Es de Sergio George Junto con Pedro Jesús Y Yosdani Jacob Ok El tema se llama Fuera Fuera A ver que te parece Lo más reciente De India Juego 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 Si te dicen Que me ha regresado El brillo en la mirada Si te dicen Que me río Mucho Con todas las caras Y que ando De fiesta En fiesta Tomando tequila Que me importa Que hable La gente Si vivo Mi vida No te contaron Mal No te contaron Mal Ya no me acuerdo Ni de tu partida No te contaron Mal No te contaron Mal Estoy gozando Ritmo de la vida Dice Venga Venga alegría Fuera tristeza Todos están invitados A mi fiesta Venga alegría Fuera tristeza Vamos a pasar la rica Hasta que amanezca Continuamos con más de salsa Y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM 97.7 Y vaya que sí A poco no Héctor Juan Pérez Martínez Era genial Porque dice Y al zafacón Yo te boté El zafacón Es el bote de basura Qué buena onda Bueno ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque está en el fondo musical Un clásico Del maestro Catalino Curet Alonso 22 minutos Para las 2 de la tarde Ya tenemos ganadores Para los segundos boletos De El 20 de junio Guayacán Orquesta Orquesta Canela Y el grupo Galé Tenemos Bueno Estamos revisando Preguntamos ¿Cuál de los cantantes Del Gran Combo Está cantando En el tema Homenaje O tributo Al Gran Combo De Puerto Rico Del grupo Galé Esa es la pregunta Me tienes que decir ¿Quién es? Puede ser un cantante Que milite actualmente En el Gran Combo O que haya estado Está muy fácil La voz es inconfundible Pero bueno Si no Tenemos Unos cuantos minutos Porque ya veo La cara de Daniel Y me empieza a enseñar El reloj Y bueno Ya cuando empiece A enseñar el reloj Ya no puede hacer Otra cosa Saludos a mis amigos De la Catrina El próximo sábado 13 Vamos por allá A la Colonia Roma Le mandamos saludos A todo el staff Y Vamos a escuchar ahora A este joven mexicano Se llama Juan Pineda El tema Es un clásico De la música mexicana Cien años Seguramente se lo recuerda Con Pedro Infante O con Pedro Fernández O con más reciente Con Carlos Rivera En fin Hay muchas versiones De cien años Pero esta Está en salsa Luis Miguel también Bueno Hay muchísimas Rubén Fuentes Gran, 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 gran Músico Y además Compositor Usted Escuche Salsa mexicana En la mejor 97.7 También Hace ocho días Pusimos un tema De Juan Pineda Escúchelo ahora Cien años Te gusta Si no te gusta También dinos Alejandro Suárez En salsa Hay algo más Pasaste A mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon Hacia a mi Te vi Sin que me vieras Te hablé Sin que me oyeras Y toda mi amargura Se agotó Dentro de mí Me duele Hasta la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que ni desprecios Merezca yo de ti Salsa y algo más Con Alejandro Suárez Por la mejor FM Si despiertas Y la angustia Te acorrala Si las noches Te la pasas Desvelada No te dejes Gobernar Por el vacío Ven Y Busca de lo mío Si te sientes Que estás tan perdida Por más que busques No encuentras una salida Si la soledad Se mezcla Con el frío Ven Y Busca de lo mío Juan Pinera Salsa mexicana Te gusta A mi compañero Daniel Te gusta Daniel Aquí Puro joven Trabaja conmigo Y si Dicen que si A ver Esta persona El número de celular Termina en 6281 Y contestó correctamente La pregunta pasada Y ahora está contestando Correctamente La pregunta Que formulamos De quien es el cantante Del gran combo Que Está cantando Con el grupo galé En el disco Pero no envía el nombre O sea Ya había ganado La primera No nos envía el nombre Esta también Podría ganar Y no envía El nombre Arturo Cuellar Ya es ganador Tenemos Uno Uno más Un boleto más Atendiendo a la petición De ustedes No Estás regalando Muy poquitos boletos Ahí está Vamos a regalar Más boletos 20 de junio Auditorio Nacional Guayacán Orquesta Canela Canela Orquesta Y Grupo Galé Ah es mujer Maricruz Catarino Torres Oye Maricruz Por favor Ya quisiera Mucha gente La suerte tuya Pero bueno Ya Ya está Gracias Maricruz Qué bueno Que estabas escuchando Qué bueno Que estás atenta Y que ya ganaste Boleto Para Eso es Mi querido Daniel Aplausos El 20 de junio Voy con música Eduardo Sayas Y su S. Talabanda El disco Y el tema Huerta De soneros Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Por la Mejor FM Mi tierra Es una huerta De cantantes Y soneros Y su siembra Se fertiliza Se fertiliza Con fregones Callejeros El plantillo De esa tala Cuentan Es provechoso Son frutos De una zafra Con contenido Delicioso Cultivo De generaciones Donde la frosa Donde la frosa Germina Líricas Y composiciones De legendaria Semilla Aquí el sabor Se rebasa Sazonado Por las voces Alejandro Suárez En Salsa Y Algo Más Por la Mejor FM Arrecotín Arrecotín Arrecotán A la veras ¿Cuántos Van? Arrecotín Arrecotán A la veras Y si me hubiera dicho cinco Yo te hubiera dicho seis Arrecotín Arrecotán A la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima Y si me hubiera dicho siete Yo te hubiera dicho ocho Arrecotín, arrecotán A la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima Y si me hubiera dicho nueve Yo te hubiera dicho diez Arrecotín, arrecotán A la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima Arrecotín, arrecotán A la vera cuánto van Y mira que los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Arrecotín, arrecotán Más salsa, más música Alejandro Suárez En Salsa y Algo Más Justo nos vamos porque el señor Daniel ya puso el reloj de arena Listo, cinco minutos para las dos Arrecotín, arrecotán El señor Cortijo y su combo cantando Ismael Rivera La quiniela del día se llama este disco de Tico Nos vamos ya, Daniel en los controles Liz en los teléfonos, el señor Topo en la dirección Sam en la producción, yo soy Alejandro Suárez Voz y producción de Salsa y Algo Más Nos escuchamos el próximo fin de semana, gracias Escuchaste lo mejor de la salsa Solo música perfectamente seleccionada La mejor FM presentó Salsa y Algo Más Con Alejandro Suárez